Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos, trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, tumbando el club Ya saben todos, nos llevamos 2016 Tumbando el club, tumbando el club Rap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Sí, tumbando el club, tumbando el club Ya saben todos, nos llevamos 2016 16, tumbando el chloe, tumbando el chloe, huesos con otras manito otra vez mi negro en prisión, puta entro escupiendo pura adrenalina, vaciando tinta en la esquina, garchando con la más fina, mirando mal al que mira, tirándole al que me tira, navego entre toda la mierda negro, no quiero tus imas y que rec, perra, fresh, perra, sé muy bien que me quieres tener, perra, fresh, perra, me esperan, creo que una eres de mujer, nega, next, nega, best, nega, tu grupo nunca lo va a valer, nega, mentiras, que tiran, mi puta ya sabe como es, nega, maniga yo ando por el barrio, no vengas decir lo contrario, sé que no tengo que perderme, pero es que ese culo es tan extraordinario, estamos comiendo tu año, lo saben y vos lo sabes, negro que no te suena extraño, si cuando aparezco desapareces, manigüeyo ando por el barrio, no vengas decir lo contrario, sé que no tengo que perderme, pero es que ese culo es tan extraordinario, estamos comiendo tu año, lo saben y vos lo sabes, negro que no te suena extraño, si cuando aparezco desapareces, sumando giros solares, como flow invicto sin un plan B, cambian, esquiven, no pueden golpearme, wow mami, I don't want a stone girl, mis rushes los notos normales, pausa, I don't want a stone girl, enersus o pauta pese a quien le pese, de una a la vez y no frene, mi equipo no duerme, despansa si puede, no sé que me quieren contar, no corría ni la mitad, mientras lo rolo al fumar, no escucho bla bla, la presión bajo el click clack, ando ileso sin trabas, mi visión es la misma, babe, mi visión es la misma, no, ya crecí para esto, entiéndelo, si veo dos jarabes, revuélvelo, en el dice ve dentro, sin quererlo, si pide favores, devuélvelo, ya crecí para esto, entiéndelo, no mentí, por eso es que me va mejor, no quiero su mierda, perdió valor, el ran estando cerca, fuck esas putas de trap, sé que les tiembla para disparar, lo suyo vender, lo nuestro robar, frigordo valor, fuck chapo guzman, y yo que sé si no entiendo nada, fumo pa' olvidar y no piensa en nada, mejor callate y no me diga nada, guacho no desarpece tu coordenada oh men go 10, 2 0 1 6, es de los pibe y vos lo sabés, vive en el noveno, eso yo lo sé, lo hago por mi negro, frijota de rimaico, ripacha, mis hermanos me esperan del otro lado, mala vida, ya estamos acostumbrados, soy como un Ferrari porque vivo acelerado y que lo que a los gachos del barrio no consumen molly, acá hay vino pretty, ribotril, si duche tu santo está equivocado, acá le rezamos al gautito gil, mi cintita roga, le tapa la envidia, por si me quiere frenar el civil, me revisa, no me encuentra nada, me río, en sus caras ya la consumí, ey, llego, el momento de decir la verdad, tengo un par de hijos por toda la ciudad, simón, dice que te pongo a bailar, así que mueve tu culo, culo, apégala al clap, you bitch, ronroniando en el medio, mira como sacude si parece un salero, be so psych, quítamelo del medio, ya no cargamos daño, viste eso daño serio, que están perseguidos, me chupan la sangre, parecen vampiro, dame dos disparos que tiro, me chupan en front, ya me tienen podrido, estoy como dos, esos no son trap, ni que son homeboy, trap, no tu puta girando como un trompo, trap es mi negro y encerrado, apuñalado con un pedazo de vidrio de un espejo, road, hoy como si fuera rich, pero en el barrio barro en la street, negro no paro, caro mi team, me llevo line y humor desde aquí, 0600 call me, estoy sentado fumando con mi, puta lao, lo tengo junao, estoy acelerado, ni que post como sony, y ahora todos tiran beef, yo los vi son mas de dos, pero son los trap manitos, trap es mi negro en prisión, trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club, tumbando el club, ay, tumbando el club, John chonco suelo, ay, tumbando el club, ay ya saben todos nos llevamos 2016, tumbando el club, ay tumbando el club, ay, tumbando el club, ay rap no son sus putas, trap es mi equipo tumbando el club, sí tumbando el club, ay, tumbando el club, ay, ya saben todos nos llevamos 2016 Tumbando el chloe Tumbando el chloe Cuentos con nuestra manita Otra vez mi negro en prisión